Bienvenidos a Cuéntame Doc. Soy la doctora Pris Villalbazo, nefróloga, y hoy vamos a hablar sobre una enfermedad renal importante llamada glomerulosclerosis focal y segmentaria. Sus causas, síntomas, cómo se diagnostica y cuáles son las opciones de tratamiento. Pero antes de comenzar, te invito a que si aún no te suscribes al canal, lo hagas en este momento. Ahora sí, comenzamos. La glomerosclerosis focal y segmentaria es un problema en los riñones que afecta a unas partes muy pequeñas llamadas glomérulos. Puedes pensar en los glomérulos como filtros en los riñones que ayudan a eliminar desechos de la sangre, como un colador para la pasta. Las causas de la glomerulosclerosis focal y segmentaria pueden ser un poco complicadas, pero intentaré explicarlas de manera sencilla. Imagina que tus riñones son una fábrica de purificación de agua. Los glomérulos en los riñones son como los trabajadores en esa fábrica que filtran y limpian la sangre. Causas desconocidas. A veces los glomérulos se dañan sin que sepamos exactamente por qué. Es como si tu fábrica de purificación de agua dejara de funcionar sin una razón aparente. Los médicos llaman a esto causa idiopática porque la causa es un misterio. Enfermedades subyacentes. En otros casos, la gloméruloesclerosis focal y segmentaria puede estar relacionada con enfermedades subyacentes como la hipertensión arterial. La presión arterial alta puede dañar los glomérulos con el tiempo, como si los trabajadores de la fábrica tuvieran que trabajar demasiado duro y se desgastaran. Diabetes. La diabetes también puede ser una causa. Cuando tienes diabetes, el azúcar en la sangre puede dañar los glomérulos con el tiempo. Es como si el azúcar en el agua de la fábrica de purificación comenzara a corroer las tuberías. Infecciones. A veces infecciones como el VIH o ciertos virus pueden dañar los glomérulos. Piensa en estas infecciones como intrusos que ingresan a la fábrica y la dañan desde adentro. ¿Cuáles son los síntomas de la gloméruloesclerosis focal y segmentaria? Los síntomas pueden variar de persona a persona y a menudo no aparecen hasta que la enfermedad está avanzada. Aquí te cuento algunos de los principales. Hinchazón. Es común experimentar hinchazón en el cuerpo, especialmente alrededor de los ojos, las piernas o los tobillos. Esto se debe a que los riñones no están eliminando adecuadamente el exceso de líquidos y sales del cuerpo. Fatiga. La fatiga o falta de energía es otro síntoma frecuente. Esto puede deberse a una acumulación de productos de desecho en la sangre debido a la disminución de la función de tus riñones. Orina anormal. Tu orina puede verse diferente. Puede parecer espumosa debido a la presencia de proteínas. También puedes orinar menos y la orina puede ser de color oscuro debido a la presencia de sangre. Hipertensión arterial. Algunas personas pueden desarrollar o experimentar un empeoramiento de la presión arterial alta debido al daño renal. Dolor en la espalda o flancos. En ocasiones puedes sentir dolor en la parte baja de la espalda o en los flancos donde se encuentran los riñones. Recuerda que estos síntomas pueden ser causados por otras afecciones, por lo que es importante consultar a un médico si experimentas alguno de ellos. La detección temprana y el tratamiento adecuado pueden marcar la diferencia en el manejo de la gloméruloesclerosis focal y segmentaria. ¿Y cómo se diagnostica la gloméruloesclerosis focal y segmentaria? Bueno, es como resolver un rompecabezas para el médico. Tu médico puede ordenar análisis de sangre y orina para buscar señales de la enfermedad. También puede ser necesario hacer una biopsia renal, que es como tomar una pequeña muestra de tejido del riñón para examinarla con un microscopio y confirmar el diagnóstico. Finalmente, hablemos del tratamiento. El tratamiento depende de lo que está causando la gloméruloesclerosis focal y segmentaria y de qué tan grave sea. A veces se necesita controlar la presión arterial y tomar medicamentos para proteger los riñones. En casos más avanzados puede ser necesario un tratamiento llamado diálisis o incluso un trasplante de riñón. Piensa en la diálisis como un sustituto temporal para los riñones que no funcionan correctamente. Gracias por ver este vídeo. Si encontraste útil esta información, por favor dale like y compártelo con otras personas. No olvides suscribirte para más salud y riñones. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.